Materiales, saca bocados, tijeras, boli, lápiz, regla, hilo encerado, cúter, trozo de cuero, punzón, dos agujas y una semilla. Medida, 21,5 la más larga dividida en 5,5 y 8 y 8 y la más ancha de 10 centímetros. Cogeremos ese folio, lo recortaremos y una vez recortado lo pondremos encima del trozo de cuero. Señalaremos con un lápiz y luego con un boli ayudándonos de una regla y lo cortaremos. Una vez cortado empezaremos a marcarle para hacerle los agujeros. Utilizaremos un marcapinchos o también con un boli y un lápiz y un punzón apretando. Y luego con un boli vamos dibujándolos para poder hacer los agujeros que se queden más correctamente con el saca bocados. Una vez hayamos hecho el proceso de dibujar los agujeros, cogeremos el saca bocados y un trozo de cuero para que haga bien los marcados del agujero. Y empezaremos a agujerear. Los dos laterales. Con paciencia y limpiándolos bien para que no se queden ningún recaje dentro del agujero. Una vez ya hemos hecho el agujero, cogeremos hilo encerado y dos agujas. Enhebraremos las dos agujas con el hilo encerado y dejaremos la misma distancia entre una y otra para empezar a coser el trozo de cuero. Uniremos el trozo de cuero por donde encajen y sean exactos los agujeros para que pueda entrar la aguja. Empezamos metiendo una y dejaremos la misma distancia entre agujas y agujas. Y empezaremos a coser en X. De tal manera que si hemos empezado con una aguja por la derecha nos iremos para la parte izquierda y la introduciremos. Y al revés, la de la izquierda para la parte derecha y la introduciremos. Y las sacaremos las dos a la vez. Y iremos tirando poco a poco. Si os fijáis, veréis que se va formando una pequeña cruz. Otra vez de nuevo, si la sacamos por la parte izquierda, le damos la vuelta para la parte derecha y la metemos. Y si la sacamos de la parte derecha, le damos la vuelta para la parte izquierda y la volvemos a meter. Y tiramos a la vez. Así sucesivamente hasta que se vayan formando esas X que nos ayudarán a cerrar el monedero. Ahora, una vez hemos terminado la X, empezaremos a hacer costuras lineales para reforzarlas. Desde delante y desde atrás. Así. Y una vez tengamos todas las costuras laterales en línea que son paralelas al cierre de la cartera, nos iremos al otro extremo y haremos exactamente lo mismo. Empezaremos a coser con la aguja primero en cruz y luego terminaremos con línea. Aquí estáis viendo cómo se hace el cierre. Es muy sencillo, simplemente ya a cada gusto de cada uno, la intención es que se queden bien adaptados, bien fijos y que lo terminéis con un nudo. Para que no se escape. Una vez la hayáis adaptada también y la habéis terminado con un nudo, la opción también que tenéis para que no se os deshaga el nudo, cuando cogeis el cuto o las tijeras y lo cortéis los extremos, darle fuego con un mechero. Se pondrá más duro a ser un hilo encerado y se quedará bastante más difícil para que se pueda soltar ese nudo. Y en el otro extremo exactamente lo mismo. Haríamos el cierre en X y luego volveríamos con un cierre lineal. Uno por delante y otro por detrás y cerraríamos de la misma forma que hemos cerrado en el otro extremo. Cruzándolo por dentro, siempre nos va a quedar una agujera ahí abajo y haciéndole el nudo. Yo normalmente le hago unos dos nudos. Ahora cogeremos la tapa arriba y intentaremos hacerle una forma más estética, semicircular, y nos ayudaremos de algo que tengamos circular, que encaje. Yo he cogido esta lata de avena y me ha valido. Le retiramos con el cuto y los cachos y ahora medimos dónde vamos a colocar la semilla. Con una regla nos ayudamos y lo marcamos con el boli. Con un punzón apretamos para marcar mejor y marcar abajo. Y con un sacavocado le haríamos el agujero. Nos ayudaríamos otra vez de un toso de cuero para que haga mejor los agujeros. Le haríamos el agujero y una vez hechos los dos agujeros, cogeríamos otra vez un hilo y una aguja y la semilla que vayamos a usar para hacer el botón. Metemos la aguja por uno de los agujeros y por la semilla. Y luego la volteamos y volvemos a meter la aguja por la semilla. Volvemos a introducir la aguja por el otro agujero del monedero y tensamos. Una vez esté bien colocado le hacemos dos o tres nudos, ya como veáis. Le hemos dado la vuelta para poder cortarlo bien y poder quemarlo y volvemos a colocarlo. Una vez ya se ha quedado fija la semilla, ahora haremos los cortes para poder entrarla dentro y que haga con un botón. Ya se ha quedado terminada y ya tenemos nuestro cierre hecho. Ahora iremos para la última parte del taller. Que consistirá en hacerle el borde entero del mismo patrón en X y luego lineal que hemos hecho para hacer los cierres de los laterales. Esto será un plus estético que no es obligatorio pero que siempre podéis innovar. Ahí veis que le estoy haciendo el agujero con el sacavocado y ya empezamos a coser. Vamos cosiendo con la misma técnica en X. Si entramos por un lado lo sacamos por el otro. Si entramos por la izquierda luego tiene que salir por la derecha y el de la derecha por la izquierda. Y se van cruzando. Y luego hacemos el refuerzo lineal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!